Bueno, vimos un intento de la ciudadanía en Cuba por protestar nuevamente ante la dictadura de los Castro, pero no fue como la pasada. La vimos un poco menos nutrida o por lo menos vimos muy bien preparado al régimen que impidió que la gente se manifestara e inclusive con la fuerza del Estado, con la coerción, logró amedrantarlos a muchos que tuvieron que quejarse a través de las redes sociales. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó con la marcha del 15? ¿Hubo o no hubo o simplemente un intento? Bueno, lo primero que hay que señalar es que por las características del sistema político cubano, una marcha anunciada básicamente es imposible dentro de Cuba. Las características diferenciales de lo que fue el 11J es precisamente el hecho de que fue una marcha completamente inesperada, no preparada, no anunciada y precisamente por esa misma razón miles de cubanos salieron a la calle. Yo quisiera recordar el 30 de junio del año 2020 en pleno contexto de la pandemia porque ese momento se ha pasado por alto y fue un llamado y una convocatoria a una marcha a propósito del asesinato del ciudadano Hansel Hernández. Hansel Hernández era un ciudadano de Guanabacoa, un muchacho negro que fue baleado por la espalda por dos efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria. Recordarán ustedes que en ese momento estábamos en un contexto de marchas en Estados Unidos producto de la muerte de George Floyd a manos de policías en Estados Unidos. Esto condujo a unas marchas en rechazo a la violencia racial en Estados Unidos. Muchos de los medios cubanos se ocuparon de hacer un cubrimiento y sancionar lo que en ese momento había ocurrido en Estados Unidos. A propósito de esto, luego sucedió el asesinato de Hansel Hernández y varios sectores de la sociedad cubana independiente hicieron un llamado a hacer una marcha y el día de la marcha, que era el 30 de junio del año 2020, todos los activistas y personas que habían anunciado participar en esta marcha en la ciudad de La Habana amanecieron con efectivos de la policía, de la seguridad del Estado en sus casas que les impidieron salir. Este es un antecedente de lo que sucedió precisamente el 15N y es el hecho de que anunciar una marcha en Cuba es simplemente poner de presente a estos organismos del Estado para que las personas que van a salir tengan vigilancia en sus casas, que les lleven turbas afines al gobierno o más que afines al gobierno es completamente conducidas por el gobierno para llevar a cabo actos de repudio y más aún muchos de ellos que intentaron salir el día de ayer y también el 30 de junio del año 2020 pues que hayan resultado detenidos. En este orden de ideas la diferencia fundamental del 30 de junio del año 2020 y el 15 de noviembre del año 2021 es que el 30 de junio nadie estaba mirando a Cuba, el 15 de noviembre todos estamos mirando a Cuba y eso deja ver que hay una transición importante desde el punto de vista de la percepción que se tiene sobre la dictadura entre un año y otro. Doctor Sergio, bienvenido a la hora de la verdad. Yo quisiera preguntarle pues uno de los grandes actores que está viendo a Cuba es sin lugar a dudas Estados Unidos que en esta presidencia Biden pues vuelve a aflojar digamos el cerco y las medidas que tenían en contra del régimen ellos creyendo que este bloqueo que sabemos no fue enteramente efectivo pues tampoco tenemos muy claro si esta estrategia nueva de los Estados Unidos pues traerá democracia porque por lo mismo que vemos pues estamos lejos de llegar a ese punto. ¿Usted cómo ve este panorama? Porque sin lugar a dudas además del continente latinoamericano pues Estados Unidos es el principal actor que podría cambiar radicalmente la situación del régimen cubano teniendo en cuenta que pues esta isla y el control de esta isla pues es de importancia geopolítica mundial porque vemos que hay actores como China y Rusia también involucrados. Bueno, yo creo que en realidad la política del gobierno de Biden hasta este momento también debemos decir que estamos a puertas de las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Yo creo que ahí después de esas elecciones realmente conoceremos la política de Estados Unidos hacia Cuba. Hasta este momento la administración de Joe Biden ha sido, ha mantenido una suerte de continuidad de lo que fueron las medidas del gobierno de Donald Trump. Al menos no ha echado para atrás algunas de las medidas que ya se habían tenido acá. El lobby de los cubanoamericanos ha sido bastante importante para mantener algunas de estas medidas pero también es de señalar que a puertas de unas elecciones cualquier tipo de cambio puede generar algún tipo de reacción por parte de los electores y en ese sentido el partido demócrata sufriría una baja muy muy importante en el legislativo. En ese orden de ideas creo que hasta este momento no hay un cambio importante. Se han mantenido sanciones específicamente hacia personas que es un poco la transición que se ha visto. Se ha hablado de la posibilidad de llevar internet a la isla, lo que hasta este momento desde el punto de vista técnico resulta inviable y también alguna suerte de iniciativas desde el punto de vista de sancionar en términos de todas las instancias todo lo que está sucediendo en términos de violación de derechos humanos dentro de la isla. Lo que habría que ver es qué va a suceder después de las elecciones del próximo año. Definitivamente no es fácil pensar que vaya la ciudadanía a lograr derrotar al régimen cubano. Bueno, son intentos que se están haciendo, pero en lo pronto no se ve tampoco que vaya a haber un cambio en el sistema de gobierno en la isla. O sea, no estamos hablando de la proximidad o de la inminente llegada de la democracia a la isla porque, entre otras cosas, no tenemos unos líderes notables que estén de acuerdo con derribar o derrumbar lo que ha sido el régimen castrista, ¿o me equivoco? Es difícil poder establecer esto con total certeza. Como lo decía con anterioridad, la marcha del 11J tuvo una característica esencial y es que fue absolutamente inesperada. Comenzó en San Antonio de los Baños y gracias a las redes sociales fue difundiéndose a través de toda Cuba y hubo más de 100 marchas en diferentes puntos de la isla y resultó absolutamente masivo. Hubo más de 5.000 detenidos ahí todavía, personas que incluso permanecen detenidas de ese momento. Esto también nos deja ver que esta marcha del día de ayer, pues este intento de marcha, pues básicamente lo que muestra es un poco que no existe un Estado socialista de derecho como se intenta plantear en la Constitución de 2019 y esto cambia la matriz de opinión que se tiene sobre Cuba en el resto del mundo. Pero no podríamos decir por ello que va a ser absolutamente imposible cambiar este tipo de régimen dictatorial que se tiene en la isla o al menos presionar por cambios dentro de la isla, al menos si tenemos en cuenta otro tipo de regímenes similares. Muchos de los cambios que se han vivido en contextos comunistas básicamente se han producido de la noche a la mañana y producto básicamente de reacciones absolutamente inesperadas. Así como hoy amanecemos con el sinsabor de lo que fue el 15N, puede que en cualquier momento la sociedad cubana se canse, salga a marchar absolutamente agotada por esta situación, sobre todo por la inflación, el desabastecimiento, las políticas que se desarrollaron a los comienzos de este año, la llamada tarea de ordenamiento, que lo único que trajo fue más pobreza y desolación para los mismos cubanos y en ese orden de ideas que de un momento a otro puede incluso presionarse por un cambio más fuerte. Lo que sí hay que tener claro, y este es un llamado muy importante y es muy fácil mirar desde afuera que los cubanos no están haciendo o no están logrando nada, cuando en realidad estamos frente a un régimen que lleva en el poder por más de 60 años, que tiene completamente cooptada la sociedad, que ha diseminado el miedo dentro de toda la sociedad y que básicamente está completamente construida sobre la base de todos los pilares de la sociedad y que hace muy difícil cualquier tipo de transición. De eso se ha ocupado precisamente el régimen durante los últimos años y es precisamente de garantizar su estabilidad y la permanencia de aquellas familias que se encargan de mantener sus beneficios dentro de Cuba. Y en ese orden de ideas tampoco podemos quizá llegar a ser una sanción de aquellos que todavía no logran esta transformación porque el régimen está completamente cooptando todo este tipo de esferas dentro de Cuba. Pues le agradecemos muchísimo este tiempo en la hora de la verdad, Sergio Ángel, por habernos ilustrado sobre lo que ha pasado y lo que está pasando ahora mismo en La Habana por cuenta de la marcha del 15 de noviembre que fue reprimida obviamente por el Estado, no solamente en La Habana, sino en distintos lugares del mundo a donde fueron a protestar los ciudadanos en contra del régimen de los Castro. Les deseamos un feliz día, que tenga un muy buen día martes 16 de noviembre.